Como una forma de tener dinero, el gobierno de Venezuela crea la criptomoneda Petro. ¿Pero qué es en realidad y qué hay detrás de su creación? Venezuela y su criptomoneda. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. La minería de criptomonedas es legal en todo el mundo. Cualquier persona puede minar con su teléfono celular o computadora doméstica. Pero hay personas visionarias que ven la oportunidad y crean rigs de minería. Una sola tarjeta de video para un buen rig de minería cuesta unos 8 mil pesos mexicanos en promedio, es decir, unos 200 dólares americanos. No siendo ilegal, el gobierno de Venezuela ordena la confiscación de la empresa de minado de bitcoins más grande de Latinoamérica. Todo inició cuando el 27 de enero de 2017 arrestan a los dueños de la empresa Eusabio Gómez Enríquez y Andrés Alejandro Carrero Martínez. Te comento que esta tecnología de generación de riqueza o bitcoins, el minado de bitcoins, que se pueden convertir fácilmente en dólares, fue el robo más grande perpetrado en Venezuela en ese año. Estamos hablando que se robaron un minero, Pico Stocks 100TH, desarrollado por la empresa Pico Stocks y programado por el Instituto Bioinfo Bank, que es un grupo de asesores científicos y tecnológicos. Ambas organizaciones se hallan establecidas en Polonia, esto es, no es tecnología venezolana. Esta tecnología está patentada en Polonia y Venezuela está violando esas patentes. El precio de ese minero Pico Stocks 100TH, que cuenta con 11,000 GPUs, a un precio promedio de 200 dólares cada una, nos da un estimado de 2,200,000 dólares. Más el costo de las instalaciones, no es un galpón, como le quieren llamar ridículamente, es una nave industrial y tiene más instalaciones. Una nave industrial cuenta con instalaciones de agua, de luz, de agua, de drenaje, de muchas otras instalaciones anexas que llevan un costo implícito. Esto quiere decir que se robaron una empresa con valor de 4 millones de dólares, que generaba miles de dólares cada día en bitcoins. El caso es que llevan a la cárcel a los propietarios y los obligan a trabajar para el gobierno venezolano. Es decir, este minero trabaja hoy día generando recursos para Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Y ellos son los que crearon la criptomoneda Petro por órdenes del gobierno de Venezuela. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un medio digital libre de intercambio. Es decir, es dinero digital. Se basa en un libro de contabilidad de algoritmos codificado, que nadie puede robar y nadie puede copiar. Las partes de esa contabilidad se reparten en la red por todo internet. Y la única manera de tirar abajo una criptomoneda, como la más famosa que es el bitcoin, sería si se tiran todos los nódulos mundiales que alberguen la contabilidad del bitcoin. Y aún así, solo hay una posibilidad de la mitad del 50% de lograr ese objetivo. Por lo cual es muy segura. La base tecnológica de las criptomonedas radica en la tecnología blockchain o cadena de bloques. En el campo de las criptomonedas, la cadena de bloques se usa como notario público, no modificable. Ese es el secreto, que es un notario público no modificable. Nadie lo puede modificar. De todo el sistema de transacciones, a fin de evitar el problema de que una moneda se pueda gastar dos veces. Por ejemplo, es usada en el bitcoin, ethereum, dogecoin, litecoin, entre otras. Aunque cada una con sus particularidades, ya que no estamos hablando de la misma moneda. Se basan en la tecnología blockchain, todas las criptomonedas, pero tiene sus variaciones dependiendo de qué moneda se trate. Así las cosas, en sus casi 8 años de existencia, las criptomonedas han ido ganando paulatinamente la atención del público en general y de todos los medios de comunicación. Es un fenómeno parecido a cuando surgió internet, cuando surgieron las primeras empresas como YouTube o Google, el primer buscador más eficiente. Ahorita, actualmente es el boom de las criptomonedas. Desde 2011, el interés ha aumentado rápidamente de manera espectacular, en especial durante el ascenso vertiginoso del bitcoin. El bitcoin ha subido increíblemente de precio. Cualquier persona que haya invertido en bitcoin en sus inicios, hoy día sería millonario o muy rico. Pero te preguntarás, ¿qué hay de malo en la criptomoneda venezolana de Nicolás Maduro? Lo malo es que no es una moneda de libre minado. Diría que las criptomonedas se dividen en dos, las de libre minado y las que son preeminadas. En este caso, la criptomoneda Petro es una moneda que ya está preeminada. Es decir, ya Nicolás Maduro generó todas las monedas del sistema. Y ya no va a haber más. Ya están preeminadas. En otras palabras, hay un concepto que se denomina moneda preeminada, que no quiere decir otra cosa que los desarrolladores de la misma, los que la crearon, los que la inventaron, los que programaron el primer bloque, blockchain, el bloque original, han decidido repartir un porcentaje de dicha moneda o toda entre unas cuantas personas, regularmente entre ellos mismos. Esta moneda Petro está en poder del gobierno venezolano y no solamente sirve para intercambiar por otras monedas. Es decir, es una forma de adquirir dinero fresco por parte del gobierno de Venezuela. Cuando consultas una página donde te dicen los rankings de las criptomonedas, que hay varias, las monedas preeminadas llevan un asterisco. Esto quiere decir que las que llevan un asterisco están preeminadas al 100%. No se pueden minar, ya que fueron completamente repartidas desde el bloque donde nacen o bloque Génesis. Y las que ves con dos asteriscos son aquellas que están preeminadas en un porcentaje determinado. Este primer porcentaje se reparte entre los que ellos decidan y el resto del porcentaje puede ser un 1%, 5, 10, 15, 20, lo que ellos determinen. Lo reparten para entretenerse minando un buen rato. Pero en esencia las monedas, las criptomonedas preeminadas ya están decididas en su totalidad a quien pertenecen. Si eres un interesado en minar criptomonedas, la sugerencia es que elijas las del libre minado y no las preeminadas. No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.